Muy buenas, soy Pablis, bienvenidos de nuevo a mi canal y continuamos en 7 Days to Die a un poquito de... un par de minutos de una horda de día 21, bastante interesante a ver que tal será esto La ballesta cargada, la escopeta cargada, vida a tope, pinchos algo dañados, ahora con este pico puedo hacer una burlería con estos cosos, con estos babalantes y así me muevo mejor por esta pasareta que me hice La verdad es que me voy a venir muy gorda la de hoy, porque no me he encontrado un previo de perros, ni osos, ni una gritona y eso que he tenido la forja encendida O sea que va a venir todo junto Se van a comer mis pinchos Tiene que haber hecho esto antes, joder, no me acordé Hasta que los he visto ahora no me había dado cuenta Tampoco hay peligro pero no me da tiempo a quitarlos todos antes de que lleguen Tengo que intentar meterle lo más rápido posible a la primera oleada Voy a apretar el cuerpo Voy a retirar el cuerpo Ahora ya no es tan raro, estamos en el otro lado, y ahí viene el feralote, jajaja, anda que no me va a joder bien ese bicho, pero que rápido se ha cargado la valla, jajajaja. Mira, viene como una bala por mi, eh, ¿dónde estás capullo?, tío se mueve toda hostia, no lo veo. Oh oh. ¿Qué coño me acaba de...? ¿Qué haces? Y mira que... ¿Qué cojones...? ¿Pero cuántos polis quieren? Bueno, voy a esperar a que los pinchos hagan su puto un rato. Que esto se está poniendo muy tonto. Me voy a mover un poco por aquí para que se coman pinchos de todos los lados. El spider volador, los ferales a cientos. Los polis vomitando me sabe dios desde dónde. Uff, lo maté justo a tiempo. ¿Podré sacarlo desde aquí? Porque molaría. Mira. Mira. Me preocupa más el polis en el feral, mira tú. Bueno, gracias por vomitar, no me has dado a mí, me has dado a todos tus amigos. Vamos a tomar por el culo. ¿Qué vamos a hacer? Joder, lo que viene todavía Mira, 5, 6 6 perros, ahí todas juntas 7 3, 4, 5 abejas No, es que me pueden dar bien por el... Si me descuido ¿Tú qué haces aquí? Qué pena de luto Que estas cosas me van a dar tiempo por ellas El Feralota este sigue vivo aquí donde le cañita al sur A ver si viene prontito El día ¿Está muerto? No Te hay capullo Hola ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿No puede ser? Si esto ha sido una mierda Esto significa que hoy se ha quedado el Feralta Vamos, chiquitín A ver si es que me voy a ver eso Cuenta de más Eso, tú no te mueras, ¿eh? ¿Ya se os parece en mi cara? ¿Qué coño? ¿Se ha cobrado uno? Bueno, voy a seguir con esto Ahora, si tuviese una pistola de clavos Esta fábrica se volviera de acero En un momentito Las abejas es que ni vinieron ¿Se largaron? Eso creo que es un Feral Y no tengo ni idea de dónde está Eso suena como si estuviera ahí Bueno, no importa Voy a hacer el tome de la casa Cuando salga el sol Los pongo en los pinchos Y a esperar a la siguiente horda Quizá incluso podría hacerme Unos rival frames Y ir reforzando Ir haciendo un muro nuevo Pero no me apetece demasiado En realidad ni me apetece hacer un muro Porque es perder loot Lo que sí que se me está ocurriendo Es que podía ir cambiando Los pinchos que se han roto ahora Por pinchos de verdad De lo grandes Y eso es como el scrap que tengo Así que los mejoro a Y eso es como el que se me está Fíjate solo por ahora que tenga miscrafting nivel 99 Bueno, una vez que termine de abrir esto, en realidad me venía bien si fuese capaz de poner la línea que está pegada a la casa con pinches de este tipo, porque es donde más se suelen acumular los zombies que llegan hasta aquí. A ver, este pico ya no me interesa. A ver, le voy a dar un último uso, que no sé por qué se trae todo aquí. Ahora sí. Scrap. Y adentro. Y ahora vengo. Vamos a pillar 500 de éstos, 1000 de éstos, 33 de éstos. ¿Qué? Le está pegando a la... Es un feral. ¿Qué dices? ¿Está ahí, chaval? Venga, que me da tiempo. Venga, ven, miranito. Qué pena si pudiera abrir la puerta desde aquí. Venga, venga, hermoso. Que tengo un regalo para ti. ¡Son dos! Hostia, no, se ha muerto uno. Date prisa, pico. Gracias. Y más gracias ¡Joder! Qué feliz me habéis hecho Mamones Mira que a romperme la puerta Ahora voy a tener que hacer otra Pero bueno Gracias, ¿eh? A ver Este cincho Fuera Vamos a poblar esto de cinchos En un momentín Y ya no volveré a no venir aquí Pero Esto que cinto A ver Aquí ¡Ah! Los pise ahí, joder Por aquí Todo bien Con mucha cuidadita ¿Qué he hecho? Mejoré el suelo hasta me toca con la leche Así 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 Y así 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 Un poquito así Esta puerta afuera Que en su momento la puse Porque era más dura que el Que la madera Pero ahora hay esto Esto No me empapen Esto Esto Tal que así Y esta zona está lista Y esta zona está lista Eso me da igual Venga Oye Le rompió el frame Le voy a cerrarlo bien Y así se puede cerrar bien Ah, mierda no Primero esto Ahora sí Cerrar bien Y listo Y ahora vamos para acá Estos no merece la pena Mejorarlos Estos tampoco Estos tampoco Y voy a hacer una locura Solo por si me sale Si el zumbi Si es que me vayan a estorbar No Vale, pues ¡Justo! Diréis, ¿justo para qué? Para poner bichos Venga Ahí Y ahí Esto está más bug Me da un miedo No consigo darle la valla ¿Qué pasa? Vaya hombre A ver Aquí voy a ponerlos gordos Porque he visto Que siempre está Por entrar por aquí Y así otro Y así otro Y así otro Bueno, haría que tuviesen otro nivel más De acero o algo así Y aquí no ha pasado nada Así A ver si consigo Ahí Así A ver si esto también Y ahora voy a intentar ponerse ahí Perfecto Perfecto Abrir aquí si deja Salir Colocar uno de estos Mejorarlo Venir hacia aquí Poner estos dos aquí Mejorarlo Poner uno aquí No puedo porque No puedo porque Aturgo a los rivales No pasa nada Lo pongo y lo quito No entiendo ¿Dónde hay que golpear? No sé No sé No lo veo sentido No me importa Porque no puedo seguir así Pero Joder Qué molesto es eso A ver Si consigo Ahí Perfecto Un poquito más Agacharme Poner este aquí Ponerme de pie Un saltico aquí Este, este y este Este aquí Este en mis pies Este así Por ejemplo Pido este Pongo pincho Tiro para arriba Pido, pincho A ver Así Cojo esto Y sigo hacia delante Por aquí Voy a un leve destrozo Quiero saber por dónde Entró el feral Porque esta es la zona Que tendría que proteger más Pero Así Así me vale Venga Olé Qué, te pones o qué Y yo creo Vamos a poner esto Vamos a poner esto Por aquí Por aquí Y una hilera Yo le digo que los ferales Los pinchos Está igual Pero la escopeta Les da bien Así que no es preocupante A ver Puedo poner uno Ahí Sí Ahí Puse ese donde no era Pero no importa Aquí lo principal Es después de poner los pinchos Y lo vacío Echar un ojo A todo el área Del perímetro Está todo bien Yo creo que está bien O sea No te preocupa Aquí faltarían unos cuantos Vale Me quedo dos sin ellos Voy a gastar estos Yo los voy a mejorar a tope Este aquí me estorba A tomar por el culete Esto sí Y vamos a elevar La primera línea Y me deja uno sin poner Esto es un coñazo Sin una pistola de clavos Pero ¿Qué se le va a hacer? Si no ha salido No ha salido Tengo material de sobra Para levantar este muro No me preocupa demasiado El material ahora mismo Pero Es un coñazo hacerlo Hasta ahí Ahora aquí Y ahora mejor Ana Tiene que ir a entrar dentro en casa Y poner a cocinar vallas De estas de metal Y sacar de la forja Todo el cemento que pueda Vamos cuando reales Pien 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 ¡SUSCAS Pien 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 DeTe Pien Pien ¡Gracias! No, desapareció, joder Ya está, no hay más cemento Por ahora, claro En caso tengo dos stacks enteros, creo Y otro medio Tampoco hay madera, vale Eso se va rápido Bueno, pero hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el de like, suscribiros Si no lo estáis y nos vemos en la próxima Voy a terminar de sacar este árbol Y digo adiós Adiós